Una cultura ancestral, indoblegable, combativa, un asentamiento monumental, su legado y su historia. Tehuacalco abre sus secretos y te sorprende. Conoce Tehuacalco, un importante asentamiento de la cultura yope, señorío imbatible que jamás se sometió a los tenoshkas. Ubicado en el municipio de Chilpancingo y a tan solo 40 minutos del puerto de Acapulco, Guerrero, Tehuacalco es un impresionante sitio ceremonial con una antigüedad mayor a los 1600 años y constituido de diversas e importantes construcciones. Rodeado del bello y singular paisaje de la zona, se levanta la construcción del juego de pelota, que tiene una longitud de 37 metros. Cerca de ahí está la pirámide conocida como la encinera, de 20 metros de altura. Dicha construcción fue el escenario de rituales relacionados con el culto al sol, el agua y la consecución del tiempo. Y aún hay más para el visitante, que paso a paso descubrirá vestigios admirables como la plataforma, en la cual se puede apreciar un marcador solar. Además, sistemas hidráulicos y los vestigios de espacios habitacionales, donde se presume albergaron a señores importantes de la época prehispánica. Todas estas edificaciones quedaron diluidas en el tiempo y han sido rescatadas por los arqueólogos para mostrarlas ante el mundo como prueba de los orígenes de nuestra cultura. Más adelante, el edificio llamado El Palacio, se muestra imbatible al paso de los siglos, con una extensión de 80 metros de longitud por lado y que es plataforma de variados basamentos. Diversos e interesantes petrograbados aparecen a la vista. Uno de ellos es la Piedra de los Pies Pintados, trabajo artesano que muestra huellas humanas en una gran roca. En Tehuacalco hay mucho por ver y conocer en sus cuatro recorridos temáticos concernientes al área de monumentos prehispánicos, los petrograbados, el paisaje ritual con los cerros y el relativo a la flora y fauna del lugar. Por si fuera poco, aún hay muchos atractivos que invitan al viajero, ya que en los alrededores de Tehuacalco, en un radio no mayor a los 30 kilómetros, se pueden practicar deportes de aventura como el apasionante y divertido ciclismo de montaña, con rutas sencillas y familiares, o de mayor dificultad para ciclistas aventureros. También se puede vivir el apacible momento de navegar en balsa inflable sobre las mansas aguas de la presa El Rincón, o descender hábilmente en la vertiginosa corriente de los ríos Papagayo y Omiclán. Para los amantes de los todoterreno, existen recorridos por bellos y desabientes caminos, retando el borde de la majestuosa Sierra Madre del Sur. Llegar a Tehuacalco es fácil y los tiempos cortos. Tehuacalco está a tan solo dos horas y media de la Ciudad de México, y a 40 minutos al norte del puerto de Acapulco, y a tan solo 35 minutos de la Ciudad de Chimpancingo, la capital del estado. ¿Qué más se puede pedir? Todo está cerca y al alcance del bolsillo para vivir una experiencia diferente, en contacto con la historia prehispánica, la naturaleza y la aventura, descubriendo el explorador que todos llevamos dentro. Muy bueno, ahora se ha hecho una labor interesante en este último periodo, de quien sea el gobierno actualmente en el estado de Guerrero, Luis Ángel Aguirre. De Chimpancingo, también no se conozco quien lo tenga, pero es interesante que se haga esta promoción nueva, de las maravillas que tiene este estado de Guerrero. Ya nos dimos una idea. Va a ser importante también ubicar lo que nos comentaban, los que igual tampoco cayeron ante la invasión de los mexicas, esta relación interesante con marcadores solares, muy cerquita de Chimpancingo, de llamar la atención ese juego de pelota. También interesante. Y las observaciones con la arquestronomía de horizonte y también las cámaras que están en el interior, en la ingeniería hidráulica, como podemos observar, este palacio que también llama mucho la atención, además de esa huella, y los petrograbados, que también nos remiten a una parte anterior, y con toda esta imágenes alusivas al entorno geográfico. Bueno, entonces, hay más cosas también en este territorio. Ahorita vamos a ver otro material, otro video, que nos va a hablar de un hallazgo interesante que se dio en este contexto también del estado de Guerrero. Una cámara funeraria subterránea con aproximadamente 1.400 años de antigüedad y profanada hace seis siglos, fue rescatada por arqueólogos del INAH en Chilacachapa, Guerrero. La tumba estaba oculta bajo un muro a punto del colapso y fueron los vecinos quienes avisaron al centro INAH de la entidad. Se comenzó con un pozo para entrar, para acceder a la cámara de manera lateral. Esto es con la finalidad de proteger la entrada original y no dañar, si en determinado caso estuviera todavía el personaje en la tumba. Esta tumba debió resguardar los restos de un gobernante o sacerdote Chontal y el sepulcro pudo ser construido entre 600 y 900 después de Cristo. Dentro de la cámara se encontraron diversos objetos, lentejuelas de concha, un anillo de caracol, una cuenta de piedra verde, restos óseos de cánidos y aves y cerámica de estilo teotihuacano, que posiblemente sirvieron de atuendo o de ofrenda al individuo sepultado. Nos hablan de comercio con zonas más cercanas hacia la costa, una red de comercio en el área y pues por ser materiales no locales, nos hablan que es un personaje importante. Con la ayuda de vecinos de Chilacachapa, se ha trabajado en apuntalar elementos frágiles como algunas lajas del techo y reintegrar volúmenes a la estructura que contiene la tumba. Todo ello con miras a dejar el espacio como una ventana arqueológica. Bueno, como tuvimos oportunidad de ver en este poblado Chilacachapa, nos encontró esta tumba. ¿Qué hacen los chontales en Guerrero? ¿Qué hacen estas vasigas teotihuacanas en Guerrero? Es algo interesante, ¿no? Igual dan esta referencia que no es común encontrarla en... encontrar estos elementos de forma así común, lo que habla del grado de importancia de esta tumba. sin embargo, pues también es muy interesante los chontales, pues también tienen una vinculación con los que denominamos olmecas se extendieron igual también es una cultura asombrosa que como los mismos arqueólogos no hemos tenido oportunidad de escuchar, de ver estas culturas como las iope son poco... muy poco conocidas, ¿no? casi un misterio. Entonces, es interesante, ¿no? las características, los atributos. En territorio de Guerrero como también hemos tenido oportunidad de ver en estos dos programas ya identificamos la influencia de los colmecas en estos en estos en estos emplazamientos como lo es en el caso de los vestigios encontrados en las grutas de bueno, en Cacahuamilpa y algunos donde son más abundantes es en el caso de Justla Huaca en Justla Huaca bueno, tuvimos oportunidad de ingresar a este espacio mágico aquí hubo ocupación en Meca desde estos origen anterior a esta cultura madre también había representaciones como es en el caso de la escultura iope allá en Acapulco aquí bueno, eso ya se aprecia claramente los elementos característicos de la cultura iomeca con estos dragones en este inframundo Pantecuanitlán también hacia el norte y bueno esto también que tuvimos oportunidad de identificar con otros elementos que estaban aquí en esta cueva bastante interesante en Axtotitlán representaciones ahí bueno esto no que va también más allá de este proceso histórico entonces a que nos alude esto ahora escuchamos los tihuacanos también llegaron hasta acá si también llegaron los mexicanos también entonces bueno mexicanos se enfrentaron lograron hacer una colonización tan óptima los productos de intercambio pero si se pudo apreciar este proceso este proceso de influencia de intercambio comercial de intercambio cultural y también lo correspondiente a a la importancia de que tenía este estado de guerrero y que actualmente pues también también la tiene a pesar de estas circunstancias tan adversas en las que a las que se enfrenta vamos a tener también oportunidad de ver en nuestra siguiente emisión además este crisol que es el estado de guerrero lo correspondiente a organera Xuxipala y identificar quién es este personaje para ubicar hacer un recorrido por esta esta zona y también haremos lo propio con lo correspondiente a este territorio tenemos oportunidad de verla de aquí hacia mezcala haremos un recorrido que nos permitirá conocer las características de estas culturas para adentrarnos también a lo que será esta descripción integral de estas culturas que se han fusionado que han compaginado que han perdón que han sido parte de este proceso vamos a identificar como hasta nuestros tiempos hasta la época moderna tienen esta habilidad de fusionarse de integrarse y a continuación veremos que sucede como se conecta esa herencia antiquísima con nuestra época moderna nuestra época contemporánea y que ahí va chilpancingo necesidad mecánica y un mecánico de de la mucha cuidado hay que y se 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 se